Amplio dispositivo de seguridad implementado por la Policía Metropolitana de Villavicencio para garantizar la seguridad de todos los asistentes a la recreovía dominical se llevó a cabo durante el fin de semana. 90 uniformados fueron destinados a la seguridad de la recreovía. Los puntos de control fueron reforzados especialmente en los tramos en el cual se desarrolló el recorrido. De esta manera las personas se pudieron desplazar a pie o en bicicleta y participar del deporte, la recreación y la actividad física en Villavicencio. Este acompañamiento se realizará todos los fines de semana durante la recreovía para garantizar una buena y sana convivencia de propios y turistas que salen a disfrutarla en compañía de sus amigos o familiares. Asimismo la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno trabajan de la mano con la Policía Metropolitana en campañas de cultura ciudadana y de control de vente y consumo de estupefacientes.